Te buscaré, cariño por todas partes, no pararé hasta encontrarte, y yo necesito tu amor. Te buscaré, y el día que yo te encuentre, será todo diferente, podré cantarle al amor. Te buscaré, iré como un vagabundo, andando por todo el mundo, y un día te encontraré. Te buscaré, y el día menos pensado, me sentiré enamorado, entonces podré cantar. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor, viva la vida y las mujeres que de este mundo son lo mejor. Te buscaré, cariño por todas partes, no pararé hasta encontrarte, y yo necesito tu amor. Te buscaré, y el día que yo te encuentre, será todo diferente, podré cantarle al amor. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor, viva la vida y las mujeres que de este mundo son lo mejor. Te buscaré, iré como un vagabundo, andando por todo el mundo, y un día podré cantar. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor, viva la vida y las mujeres que de este mundo son lo mejor.